Perfecto, entonces habíamos hablado de los ácidos Espérenme un momento que no puse la pizarra Listo, entonces habíamos hablado de los ácidos oxácidos ¿Qué características tenían esas sustancias? ¿Por qué las caracterizábamos? ¿Qué tenían de especial? ¿Qué tenían de diferente a las otras que ya hemos visto? Porque sus sustancias son bajas en temperatura en temperatura de ebullición No te alcancé a escuchar bien, ¿ebullición y qué? ¿Me repites nuevamente, porfa? Porque sus sustancias son bajas en temperatura en temperatura de ebullición en general, no son células en agua Listo, perfecto, y tenemos una característica de ese grupo ¿Qué otra cosa habíamos hablado de él? ¿Cómo estaban formados? Profe, que tienen un hidroxido Hidrógeno, perdón Listo, perfecto, en su composición Vamos a encontrar hidrógeno ¿Qué otra cosa encontramos? ¿Agua? Bueno, cuando lo unimos O sea, cuando lo formamos Se va a formar por la unión de agua ¿Con un óxido qué? Recuerden, agua más un óxido Para formar un óxido Para formar un óxido, sí, para formar un óxido Se requiere de agua ¿Un toco qué más? Yo les dije Algo más se necesita unir Ahí debe decir Tal cosa más agua ¿Cómo se llama eso? Hidrógeno, un no metal y un oxígeno Un hidrógeno Un hidrógeno, un no metal y un oxígeno Bueno Esa va a ser como se encuentra O sea, cuando uno observa la sustancia Los óxidos los identificamos así Porque hay un hidrógeno En la mitad hay un no metal Y seguido hay un oxígeno O hay varios oxígenos No importa, sí Hidrógeno Un elemento no metálico Más oxígeno Pero ojo Para al momento de formar los oxáceos Sí Al momento de formarlos Su forma o la manera de hacerlo Es a partir de un ácido ¿Cierto? De un óxido ácido Un óxido ácido Yo creo que les hice como un grafiquito Un diagrama Un óxido ácido Que reacciona ¿Con qué? ¿Con agua? Con agua, perfecto Formando Óxido ácido El reacciona con agua Perfecto Formando un oxácido Eso es lo que necesito Que tengan muy presente ¿Cómo formo un oxácido? Pues un óxido ácido Más agua Me da resultado un oxácido ¿Qué? ¿Cómo son los oxáceos? Hidrógeno No metal Y oxígeno ¿Listo? Así es como reconocemos Un oxácido Ahora Vimos algo de la nomenclatura ¿Cierto? Una nomenclatura algo compleja Complicada Pero nos faltaba hablar De una de ellas ¿Cierto? Creo que habíamos hablado De stock De sistema Y nos faltaba La tradicional ¿Cierto? Entonces es precisamente La que vamos a ver Hoy Pues por favor Sacamos cuadernito Para tomar apuntes ¿Listo? Ponemos fecha Nomenclatura 505 El 21 El 2021 ¿Listo? 5 de mayo El 2021 Y entonces continuamos Ahí como subtítulo ¿Cierto? Recuerden que habíamos visto Nomenclatura stock Y nomenclatura sistemática Ahora vamos a ver La nomenclatura tradicional En oxácidos Tradicional ¿Listo? ¿Qué pasa con la nomenclatura Tradicional? ¿Qué nos dice? Entonces la nomenclatura Tradicional en oxácidos ¿Sí? Es mucho más sencilla Que las otras Y es precisamente La que más se usa ¿Cierto? Recuerden que Este grupo Lo habíamos visto ¿Listo? Ya habíamos visto Que la nomenclatura stock Y la sistemática Eran como complejas ¿Cierto? Como difíciles de hacer Tenían muchos pasos Aparte había que buscar El documento Por internet Bueno ¿Cierto? Había que consultar Una tabla Entonces es mucho más compleja Entonces acá Se recomienda Siempre en oxácidos En oxácidos Usar nomenclatura Tradicional Esta es la más recomendada A excepción de Por ejemplo Los hidróxidos O los O los óxidos Que si usábamos Las tres Y es muy normal Ver las tres Acá lo normal Es ver solo una ¿Cuál? La tradicional ¿Listo? Y entonces Acá tenemos Los ejemplos Más claros Y fáciles Para ver Ese tipo de nomenclatura ¿Listo? La nomenclatura Tradicional ¿Qué me dice? Recuerden Utilizar los sufijos Oso Ico ¿Cierto? Si se acuerdan Los sufijos Que quieren decir Que Perdón Si los sufijos Que van al final ¿Cierto? Entonces Hipocloroso Ferroso ¿Se acuerdan? Las terminaciones Oso Ico Y Usar los prefijos ¿Cuáles son los prefijos? Ya los hemos nombrado Muchas veces Hipo Es el principio La palabra ¿Cuáles son los prefijos? Según sistemática Recuerden Según Perdón Según Tradicional Hipo Hipo ¿Cierto? Y el otro es per Per Eico Son prefijos Y los sufijos son Ico Y oso ¿Listo? Tengan eso muy en cuenta Entonces acá Vamos en tradicional Sigue siendo lo mismo Vamos a usar esas Esas cositas Entonces acá Se utilizan ¿Listo? Se utilizan Los prefijos Pre Fijos ¿Listo? Entonces acá ¿Cuáles eran los que les acabé? Ay, perdón Interrumpir Compartir ¿No pones los compartidos? Sí Sí, sí Me di cuenta Entonces los prefijos Los prefijos Hipo Y pe ¿Listo? Son los prefijos Hipo ¿Listo? Que quieren decir Que van al principio De la palabra Se utilizan los prefijos Hipo Y per ¿Listo? Y también vamos a utilizar Entonces se utilizan Se Util Utilizan ¿Listo? Los sufijos Que quieren decir Que van al final ¿Listo? Entonces por eso pongo Una raya Al principio Porque van Después de la palabra Ico Y eso sí Oso ¿Listo? Recuerden Eso sí aplica siempre Para todos los tipos De nomenclatura Para todos los tipos De sustancias En la tradicional Hipo Per Y Co Y oso Ahora Recuerden que Esos nombres Que se colocan Teniendo en cuenta Los estados De oxidación De los elementos ¿Cierto? Entonces ahí Siempre nos vamos a basar En la tabla Que les estaba compartiendo Hace un momento Veamos los ejemplos Entonces arranquemos Con Uno muy conocido ¿Cierto? Usado demasiado En la industria Y es el H2SO4 ¿Listo? Entonces H2 Uy H2SO4 ¿Es un oxácido? Por supuesto Que sí ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo es que sabemos Que es un oxácido? Chicos ¿Cómo es que sabemos Por el hidrógeno? ¿Por el hidrógeno? ¿Por qué otra cosa? Porque tiene un no metal Porque tiene un no metal ¿Qué es qué? ¿La S ¿A qué símbolo químico Pertenece? Al no metal Azufre Azufre ¿Cierto? La S Es el azufre ¿Y al final Tiene un qué? Oxígeno Oxígeno Bueno, en este caso Uno tiene uno Tiene cuatro Pero tiene oxígeno ¿Listo? Listo Oxácido Así es como lo identificamos Hidrógeno Un no metal Que en este caso Es el azufre Y oxígeno Al final ¿Listo? ¿Qué nombre recibiría Esta sustancia? ¿Qué nombre le vamos a poner? Entonces recuerden Para nomenclatura tradicional Siempre vamos a iniciar Pues en este caso Es un qué ¿A qué grupo funcional Pertenece a los qué? ¿Cuál fue el título Cuando arrancamos este tema? ¿Tradicional? No No, no, no El título ¿Ácidos? Ácidos Entonces Perfecto Ese es el grupo Al que pertenecen ¿Sí? Es un oxácido Pero hay un grupo más grande Que es el de los qué? Ácidos Él pertenece al grupo De los ácidos Por ende Por ende Siempre vamos a iniciar Con la palabra ácido Independientemente De que sea oxácido O que sea hidrácido Que ya los vamos a ver Siempre iniciamos con ácido ¿Listo? Lo siguiente Pues ya es indicar ¿Cierto? Sacar estados de oxidación Porque no los hemos sacado Entonces saquemos estados de oxidación Aquí ¿Qué estado de oxidación manejamos? ¿En el azufre? En todo Oxígeno, azufre e hidrógeno E hidrógeno En oxígeno menos dos Perfecto Listo En azufre En hidrógeno En hidrógeno En hidrógeno primero Uno 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 Más uno Uno No importa Listo Más uno Y en el azufre Ojo Acá no lo tienen que buscar ¿Recuerden? Sáquenlo facilito Cuatro por menos dos ¿Cuánto me da? Menos ocho Menos ocho Menos ocho Dos por uno ¿Cuánto me da? Dos Dos Necesito ahí un número en la mitad Que haga que esto Sumado ¿Cierto? Más cero ¿Cuál será ese número? Seis 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 Dos más seis Ocho Menos ocho Cero Perfecto Muy bien Entonces les voy a dejar ahí los números Como para que vean el procedimiento De todo ¿Listo? Para los que aún están perdidos en esto Listo Seis Verifiquémoslo Recuerden Siempre verifiquemos Porque no hay sea que tal nos hayamos equivocado Entonces nos vamos a la tabla periódica Y miramos si efectivamente El seis es Un Un estado de oxidación del azufre Sí profe El azufre lo encuentran acá en esta mano A la mano derecha de su tabla periódica En el grupo seis Para que lo encuentren rápidamente En el grupo seis A O grupo dieciséis ¿Lo encontraron? Sí profe Sí Ahora ojo porque también tenemos que tener en cuenta esa información ¿Cuántos estados de oxidación tiene el azufre? Mis heces parecen cinco Si parecen otras cosas Disculpenme ahí Porque quedan tan feitas ¿Listo? Entonces Tiene dos, cuatro y seis La S Entonces ¿Cuántos estados de oxidación tiene? Dos Tres Tres Dos, cuatro y seis Ojo Dos, cuatro Y seis ¿Cuál está usando? Seis Está usando este ¿No? Quiere decir Ojo, ojo Recuerden la tablita Ya les comparto acá la tabla Para que no estemos perdidos ¿Listo? Estamos usando este Entonces vamos a la tablita Que acá la tengo abierta ¿Cierto? Y nos ubicamos ¿Cuántos estados de oxidación? ¿Números de estado de oxidación? Tres 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 Nos ubicamos aquí en esta parte de la tabla Ahora ¿Está usando el menor, el del medio o el mayor? Mayor El mayor ¿Cierto? Dos, cuatro y seis ¿Cierto? Entre esos tres ¿Cuál es? Pues el mayor Está usando el seis Es el número mayor Quiere decir Que va a tener una terminación ¿Qué? Ico 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 Perfecto Entonces nos vamos otra vez para aquí Ahora sí Armemos ese nombre bien ¿Cierto? Ya recuerden que siempre iniciamos con ácido ¿Listo? Entonces ácido ¿Qué? Recuerden que la sufre cambia de nombre de aquí ¿Sulfúrico? Perfecto Sulfúr Recuerden que es Sulfúr ¿Cierto? En tradicional el nombre de la sufre cambia Sulfúr Y dijimos que la terminación es Ico Entonces esta sustancia se va a llamar ácido Sulfúrico ¿Lo han escuchado? Sí Sí ¿Listo? ¿En dónde hemos escuchado esa sustancia? ¿Ni idea? ¿Para qué nos servirá? Profesor, ¿esa no es la de la sal? No El de la... Efectivamente por eso es una sal El de la sal es cloruro de sodio ¿Listo? Pero no es un ácido Ojo ahí La sal es cloruro de sodio ¿Listo? El ácido sulfúrico ¿Para qué se usará? Entonces ojo Esta sustancia Pues el nombre me lo está indicando Ácido ¿Será beneficiosa Al entrar en contacto con el ser humano? ¿Qué creen ustedes? No ¿Listo? Ojo Los ácidos Son supremamente peligrosos Al entrar en contacto con el ser humano Pueden causar quemaduras en la piel Vistos daños en piel Entonces ojo Cierto al momento en que se manipulan estas sustancias Bueno Este tipo de ácido específicamente Si se usa ¿Cuál es el ácido más fuerte? Se usa Se usa en gran medida Espérame Se usa en gran medida Para fertilizantes ¿Saben qué es un fertilizante? Para el crecimiento Para las plantas Sí señor Para los plantas humanas Perfecto ¿Cierto? Para el crecimiento Para asegurar un buen crecimiento de plantas ¿Cierto? Que no les falte Es como utilizar cáscara de huevo seca con agua En tierra Esos son tipos de fertilizantes ¿Cierto? Que son biodegradables Son buenos Porque no tienen sustancias dañinas ¿Cierto? Es la misma materia orgánica La cáscara de banano La cáscara de los huevos ¿Cierto? Bueno Una cantidad de sechos que sale en nuestra cosquina Que se pueden usar para eso Pero estos fertilizantes ¿Cierto? Industriales Son supremamente peligrosos Por el tipo de sustancias Con las cuales están hechas ¿Sí? Porque contaminan las fuentes hídricas Bueno Pueden Perjudicar Es mejor hacerlo en casa Que comprar Exacto Exacto Entonces Ojo ahí Tengan eso muy presente ¿Listo? Su principal uso es de Para hacer fertilizantes Se usa demasiado Listo Bueno Alguien me dijo Que una pregunta De cuál era el material Más ácido Algo así ¿Cuál era el más fuerte? No sé ¿Sí? Profe Una pregunta ¿Sí? Si nosotros le echamos eso al mar O sea El ácido es un público Pero si le echamos a la tierra El mar Perjudica a los animales Claro Claro Lógicamente perjudica Porque acidifica Eso se llama un proceso de acidificación Y el agua se vuelve Recuerden que el agua Debe estar en qué? Neutro ¿Cierto? Recuerden la escala del pH ¿Sí? El agua debe estar neutra ¿Sí? Debe estar en un valor de 7 Si pasamos Si la volvemos más ácida O si la volvemos menos ácida ¿Cierto? Eso causa demasiados problemas ¿Sí? Los seres vivos Entonces van a perder la capacidad De poder absorber oxígeno Pueden que salgan otros seres vivos Como hongos ¿Sí? Que afectan a los peces Entonces ojo Esos procesos de acidificación Son supremamente peligrosos En el agua ¿Sí? Entonces En lugares donde por ejemplo Los ríos Son muy O sea que pasan por lugares O por sectores agrícolas ¿Sí? Suelen terminar muy contaminados Porque a pesar de Les voy a poner un ejemplo acá Entonces yo tengo mi finca ¿Cierto? Cultivada Entonces está mi terreno por acá Y se encuentra todo esto cultivado ¿Cierto? Acá las parcelas ¿Cierto? Los surcos Entonces no sé Supongamos que tenemos ahí Lechuga cultivada En cada una de esas secciones ¿Cierto? Por acá hay un caminito ¿Cierto? Entonces por acá va un caminito Y si seguimos andando Por acá podemos encontrar Pastizales No sé ¿Cierto? Con vaquitas Entonces ahí Mis dibujos son muy feitos ¿Cierto? Pero solamente para mostrarles el ejemplo Y por acá va un río ¿Cierto? Por aquí en esto va un río Tenemos un río Entonces ojo A pesar Ustedes dirían Ah bueno Los cultivos están a este lado ¿Cierto? Y están lejos retiraditos del río Pero Es que el agua no se queda ahí solamente ¿Cierto? Cuando llueve Entonces ustedes sembraron sus lechugas Echaron los Los fertilizantes Los productos agroquímicos ¿Cierto? Y cuando llueve El agua cae sobre las plantas Pero también cae sobre la tierra Que es donde se echa el fertilizante Y el agua no se encharca ¿El agua qué hace? ¿Qué pasa con el agua? Se moja y se devuelve un barro Ojo Eso es una parte Una parte del agua se queda sobre la superficie Pero el resto ¿Qué le pasa? Las plantas y la tierra Pero es perfecto Hay un proceso de absorción por el suelo ¿Cierto? Alimentación O si no cada vez que llueve Estaríamos inundados ¿Cierto? Entonces no La tierra Esa es la importancia de la tierra ¿Si ven? La tierra hace un proceso de absorción de agua ¿Cierto? Pero esa agua no se queda ahí Fluye por debajo de la tierra Y supongamos que esto está ubicado en una montaña Pues el agua va a descender por debajo de la tierra ¿Cierto? Con los productos químicos ¿Y a dónde va a parar? Al río Perfecto Perfecto ¿Si ven? Lo mismo pasa cerca Al océano Lo mismo pasa cerca al mar Lo mismo pasa en cualquier lado ¿Listo? El agua se filtra El agua se va Uy hay un micrófono Por favor lo desactivamos chicos Estén pendientes de sus micrófonos Gracias Hay un proceso en el cual Pues el agua ¿Cierto? Se filtra por debajo de la tierra Y va a resultar a una fuente hídrica A una quebrada A una laguna A un río Al mar Etcétera Y eso hace que el río ¿Cierto? Se vuelva ácido Se vuelva ácido Ácido Y ahí inicia a matar la flora Inicia a matar a todo lo que se encuentre allí ¿Cierto? Y crezca solamente un tipo De vegetación Esto pasa mucho No sé si alguno ha ido A la laguna de Tota ¿Sí? ¿Alguno ha estado en Boyacá En la laguna de Tota? ¿No? ¿Nunca? No señor Ninguno Bueno La laguna de Tota Es una de las lagunas Más grandes que tiene Colombia Y se ubica en el departamento En el municipio de Tota En Boyacá ¿Listo? Alrededor de él Hay una gran cantidad De cultivos de papas Todos esos fertilizantes Cuando llueve ¿Cierto? Se meten Por debajo de la tierra El agua los lleva Y los está pasando a la laguna Y en estos momentos La laguna está perdiendo Una gran cantidad De seres vivos Y tampoco es apta Para el consumo humano Así de fácil ¿Listo? Entonces ojo ahí Tengan eso muy presente ¿Listo? Tengan en cuenta Sus procesos Bueno Entonces entendió acá Cuando nombramos El ácido sulfúrico Retomando Acá me faltó Una tilde Sulfu Sí señor Sí señor Entonces ojo ahí Vamos Veamos otro ejemplito De estos Y vamos con el siguiente Tema Del otro tipo De ácidos Recuerden que les dije Que habían dos tipos Oxácidos Y hay el otro Que son los hidrácidos Entonces vamos a ver Ese ahorita A ver El siguiente Es el H2SO3 Muy parecido a este ¿Listo? Veámoslo acá H2SO3 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 ¿Listo? Entonces Primero saquemos Estados de oxidación Para poder Sacar el nombre Rápidamente Estados de oxidación Del oxígeno Minus 2 Muy bien Estados de oxidación Del Hidrógeno Más 1 Eso se los deben aprender Recuerden Eso se los memoriza Ahora 3 por menos 2 Menos 6 Listo Y 2 por 1 2 Acá ya no podemos poner el 6 Mire Tiene 2, 4 y 6 ¿Cuál va ahora? 4 4 4 4 Ponemos el 4 acá Y entonces Para el que no cree Pues compruébelo Listo Acá siempre hay que comprobar Por si que tal nos queda algo mal Entonces ponemos 4 más 4 Más menos 6 ¿Esto cuánto me da? 2 más 4 6 6 Menos 6 0 Perfecto ¿Cierto? 0 Listo Perfecto Nos quedó bien Entonces ahora vamos a mirar el nombre Listo Vámonos rápidamente Para la tabla Y miremos cuál va a ser la terminación Recuerden 3 estados de oxidación Pero esta vez estamos usando el del medio Oso Oso ¿Cómo sería el nombre de esa sustancia? Para que no tiene la tabla Listo Para que no tiene la tabla Se los voy a compartir Para que vean Listo Acá 3 estados de oxidación El menor no lo estamos usando El del medio Es el que estamos usando Terminación Perdón Terminación Oso Listo Terminación Oso Entonces rápidamente acá Recuerden la terminación es Oso Entonces ¿Cómo arrancaría? Voy a poner el nombre de esto Más arribita Para que quede Listo Ácido Sulfuroso Perfecto Muy bien Ácido Uy Terminación Con mayúscula Ácido Sulfuroso Listo Ácido Sulfuroso Hagamos el otro ejemplo Con el estado de oxidación De 2 Listo Les voy a poner ese ejemplo Entonces tenemos aquí Voy a ponerlo acá H2 Listo S O Perdón Listo Entonces Es el ojo Miren Las mismas sustancias con hidrógeno Pero menores cantidades de átomos Listo Acá solamente hay 4 átomos de oxígeno Acá solamente hay 3 átomos de oxígeno Y acá vamos a encontrar 2 átomos de oxígeno Estados de oxidación Menos 2 Listo Y más 1 El de la azufre ¿Cuál va a ser entonces? 2 El 2 2 ¿Cierto? Entonces ahora no vamos a usar Ni el último Ni el del medio Sino el primero ¿Cierto? O sea el menor Vamos a usar el menor Entonces para el menor ¿Cómo sería el nombre? Vámonos rápidamente aquí Hácido Hípo 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 Miren ojos Hípo 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 Ojo El que dijo hípo Está incorrecto Es oso Miren la terminación 3 estados de oxidación El menor Si esto estamos usando el 2 Me dice que inicia con hípo Y termina en oso Inicia con hípo Y termina en oso Entonces ya vamos a ver Cómo nos quedaría el nombre Entonces vámonos rápidamente acá ¿Hípo Hípo Muy bien, siempre iniciamos con ácido, ojo, nunca se les olvide ¿Cierto? Ácido Iniciamos con qué Hipo Que sigue ahí El nombre del elemento Sulfuroso Ojo, el nombre del elemento, sulfur ¿Y la terminación cuál es? Osulfuro Ahí tenemos esa sustancia Ácido hiposulfuroso ¿Listo chicos? Hay un micro ahí activo, ojo chicos, porfa Recomendación ¿Listo muchachos? ¿Hay alguna pregunta, duda hasta el momento De este tema? Hasta ahí lo dejaríamos Lo de los ácidos oxácidos Espérenme que ahora no encuentro dónde está la Ya Entonces, ¿hay preguntas? No sé Tengo una pregunta Dale Eric, dale Eric Te escucho Si la suma del oxígeno da menos 4 Y la del hidrógeno da 3 Entonces, la del azufre no daría, ¿o sí? ¿En cuál? ¿En el que acabamos de hacer? 4 más 5 ¿En el que acabamos de hacer? Sí señor Listo, mira, vamos a hacer las operaciones matemáticas, ¿cierto? Vamos a borrar aquí Para como lo teníamos Ojo acá Espérenme la atención, ¿listo? 2 por menos 2, ¿cuánto me da? 0 Eric, ¿y cómo así que 2 por menos 2 me da 0? 4 Ah, menos 4 Acá me da menos 4 Acá me da menos 4 Listo, 2 por menos 2, menos 4 2 por 1 2 2 por 1, 2 Ahora, para el azufre necesito un número que sumado con estos otros dos me dé 0 ¿Cuál es ese número? Para el que me hizo la pregunta, ¿quién era el que me estaba haciendo la pregunta? Eric, ¿sí? Eric ¿Sí era Eric el que me hacía la pregunta? Sí señor Listo, mira Eric Entonces, ojo Siempre el oxígeno va a trabajar con menos 2 Y el hidrógeno va a trabajar con más 1 Ya ubicamos, entonces 2 por 1, ¿cierto? 2 Y 2 por menos 2, menos 4 Ahora necesitamos encontrar un número que acá nos logre dar 0 Entonces, ¿ese número cuál va a ser? El 2 ¿Listo? 2 más 2 4 Menos 4 0 ¿Listo? Entonces, miren El azufre efectivamente tiene el 2 de estado de oxidación Entonces, lo ubico acá ¿Cierto? Y ahí ya fácilmente me dirijo a la tabla ¿Listo? ¿Claro? ¿O seguimos con la duda? Claro, profe Eric, Eric El que fue el que hizo la pregunta, Eric Todo, claro Listo, ojo ahí Ojo ahí Porque hay que hacer los procesos aquí matemáticos bien ¿Listo? 2 por 1, 2 Y acá 2 por menos 2, menos 4 Un número que sumado entre esos dos, ¿cierto? Me logré dar 0 Pues el 2 ¿Listo? Entonces, ojo ahí Ha sido Y pues como es el primero Entonces, recuerden Nos vamos a la tabla Miramos Estados de oxidación 3 El menor Tiene el prefijo Hipo Y el sufijo os Entonces, hipo ¿Cierto? El nombre del elemento Sulfur Y la terminación os ¿Listo? Para que lo tengan presente Bueno, muchachos ¿Ya copiaron esto? ¿Puedo pasar de imagen? De diapositiva Sí, señor Sí, señor No, profesor Esperen que casi me mata la bandera Profesor A pesar de que Cambio Sigue siendo Sigue sirviendo Para el mismo funcionamiento O cambiar Tacho 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 Espérame un momento Espérame un momento Ya La bandera En mi país No me quieren Ahora sí Te escucho Digamos A pesar de los cambios Digamos Si el tipo O Sigue Digamos Siendo su mismo funcionamiento No Cada una de las tres Son totalmente distintas Un átomo De más O un átomo de menos Ya me cambió eso Es como decir Que yo tuviera H2O ¿Cierto? ¿Qué es? Agua Agua ¿Cierto? Y que yo le dijera Ya no Ya no quiero que sea Ya no quiero que tenga Un oxígeno Sino ahora quiero que tenga dos ¿Cierto? Eso ya es algo Totalmente diferente ¿Sí? Ya no Ya deja de ser agua Lo mismo pasa acá A pesar de que ¿Cierto? Tengan los mismos elementos químicos Pero si yo cambio de átomos Ya no voy a tener lo mismo ¿Cierto? Ya me va a cambiar la sustancia Puede que tengan propiedades parecidas Pero la sustancia ya me la cambia ¿Alguno sabe qué es esto? H2O2 Esto es agua Y esto Esto existe en la vida real Y yo creo que muchos lo tienen en la casa ¿Alguno saben qué es? ¿Agua? No, eso no es agua Agua es H2O Esto es Agua oxigenada Muy bien ¿Listo? Eso sí Químicamente se llama Peróxido de hidrógeno ¿Listo? Así se llama químicamente Peróxido de hidrógeno Pero Lo conocemos comúnmente En el mercado Como agua oxigenada ¿Será que el agua oxigenada Es lo mismo que el agua? No señor No señor No señor No señor Sí, agua oxigenada Espérenme, espérenme Espérenme, espérenme 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 Espérenme, espérenme Tiene, ojo Si ustedes lo miran y los comparan Son parecidos, ¿cierto? Ojo Yo no estoy diciendo que sean totalmente diferentes ¿Sí? Ustedes miran agua y agua oxigenada Y las dos ¿En qué estado están las dos? Líquido Líquido En color Transparente En color, ¿cierto? Transparente En color Ambos Pero Las propiedades químicas De cada uno Son ya diferentes Por ese oxígeno de más Que tengo ¿Cierto? Miren, es un oxígeno de más Un átomo de oxígeno ¿Cierto? Acá tengo dos Acá tengo solo uno Entonces por ese pequeñísimo cambio Las propiedades químicas Ya me cambian ¿Cierto? Y entonces El átomo de oxígeno Ya tiene otros usos ¿Cierto? Como por ejemplo Desinfectar Matar Matar bacterias ¿Cierto? Que vayan en una herida Ese es como el principal uso Otra gente lo usa Otra gente lo usa Para decolorarse el cabello Y entonces así Estilo del pibe ¿Cierto? No sé si lo hayan visto Entonces se decoloran el cabello Y queda amarillo ¿Sí? Tipo amarillo Entonces Profeo Espérame, espérame Entonces Si ven A pesar de un pequeño oxígeno ¿Cierto? De más Dilan ahí está mirando La composición del agua oxigenada Entonces a pesar de ese pequeño cambio Las propiedades químicas Ya me cambiaron ¿Cierto? Ya el agua oxigenada Ya no es consumible ¿Cierto? No es apta para el consumo humano ¿Cierto? El agua normal No me limpia heridas No me elimina bacterias ¿Cierto? Entonces Ojo ahí Ahora sí Profe, profe Hay alguien que estaba diciendo No sé quién era Nelson o Dilan Los dos Profe Es Primero Nelson Primero Nelson Después Dilan ¿Listo? Primero Nelson Después Dilan Por eso una pregunta ¿Cuántos químicos Está compuesto el agua oxigenada? De uno O sea El agua oxigenada Normalmente De estos dos químicos Mírenlos acá No hay más Que de pronto En las industrias Le echen otra cosa Como para que Desinfecte más O algo así Eso puede ser ya otra cosa Pero el agua oxigenada O el peróxido de hidrógeno Es esto Es hidrógeno Más oxígeno No hay más ¿Listo? Ojo ahí Dale Dale Profe Tú que estabas leyendo Tú que estabas leyendo Los componentes ¿Cierto? ¿Qué más componentes trae eso? Dice solución De peróxido De De Hidrógeno A 13 Volumen 4,0% ¿Nada más tiene? No señor No hice más Anticético de uso extremo Y yo Ojo lo que está Dilan 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 Vuelveme a leer Porque esto en química Es supremamente importante Porque esto me ayuda A comprender muchas cosas Vuelveme a leer eso ¿Lo de Anticético de uso extremo? No Lo anterior Lo anterior La cantidad Solución De peróxido De hidrógeno A 13 Volumen 4,0% ¿Qué quiere decir? Ojo ¿Qué quiere decir Lo que nos está Indecando el caballero? Que aproximadamente El 4% De ese tarrito ¿Cierto? Del volumen De ese tarro Es esta sustancia ¿Listo? Es H2O2 El resto El resto Puede ser solamente Agua Entonces Solución ¿Qué es una solución? Es una mezcla líquida Entonces Agua ¿Cierto? Y el 4% De esa agua Le van a añadir Peróxido de hidrógeno Eso es el agua Respondiendo a la pregunta De Nelson O de Miguel No me acuerdo De quien era De Nelson De que estaba hecha El agua oxigenada Entonces Escucha Si miras el tarrito El tarrito te va a dar La indicación De tanto porcentaje Es H2O2 Y el resto es agua ¿Listo? Miguel Una pregunta Una pregunta Espérame Dirán Va Miguel Y vuelves tú ¿Listo? Dale Miguel Profe Una pregunta El agua oxigenada ¿Por qué colora el cabello? Espera un momento ¿De qué está Nosotros en biología Si le hemos hablado ¿De qué está hecho El color de la piel Y el cabello? No ¿Cómo? Porque no podemos No hemos hablado De eso No escuché No escuché ¿Por qué usted No ha hablado De eso Porque ya lo vimos En la que pasa Bueno Pero bueno A pesar Creo que sí lo nombré Ayer Ayer nombré Algo de eso Y es que Cuando No sé si han visto Los animales Y los seres humanos Albinos Sí señor Listo Entonces ojo A Tacho Que se me perdieron Ustedes Y no los logro ver Que tengo tantas páginas Listo Entonces El albinismo ¿Qué es? El albinismo Es cuando una persona Un ser vivo Carece de un color O de ese Que le da el pigmento A la piel Al cabello Que es la melanina Busquen la melanina Consultenla Melanina es una sustancia Química encargada De darle color ¿Cierto? A los animales De la piel El cabello Y entonces Cuando aplicamos Agua oxigenada El agua oxigenada Entra ¿Cierto? Nuestro En 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 el cuero cabelludo En nuestro cabello Eh O en nuestro pelo Lo que queramos decolorar Y Anula La producción Anula la producción De melanina Por eso es que No vamos a encontrar Por eso es que Se decolora ¿Listo? Porque Anula la producción De melanina ¿Si? La inigue Entonces no No permite que el cuerpo O que esa zona Donde ustedes echaron Produzca melanina Y por eso el cabello Se va a decolorar ¿Listo? ¿Y de qué color Se pone? Como han visto ¿Saben quién es El pibe Valderrama? ¿Crespo Con cabello amarillo? De ese color Se pone El color De él No es de ese color El color natural No es de ese ¿Listo? Se los voy a poner Acá para que vean Con su Si la melanina Es lo que protege La piel De los raros Es ultravioleta ¿Y qué más funciones Tiene la melanina? Profesor Mucha Miren acá Chicos Este es el Este es el El futbolista ¿Cierto? Yo creo que algunos Lo habrán visto Su cabello Ustedes pueden ver En sus raíces Son totalmente negras Su cabello es negrito ¿Cierto? Pero la decoloración Al echar agua oxigenada Hace que el color Quede de esta forma Que el cabello Quede de esta forma ¿Listo? De este color Ese es el color Pero el cabello Él es negro ¿Sí? Hagan de cuenta Así como el de Iquita Pero al decolorárselo Pues va a quedar así ¿Listo? Entonces ojo ahí Con agua oxigenada Profe Una pregunta Yo estaba leyendo aquí Y dice Almacenada en su En vaso original En una temperatura Ni mayor A 30 grados ¿Por qué? Porque se evapora Es volátil Se evapora fácilmente ¿Listo? Recuerden que el agua ¿El agua cuántos grados Se evapora? ¿Ni idea? ¿100 grados celsius? 100 grados celsius ¿Cierto? O grados centígrados Entonces Necesitamos 100 grados Para que el agua Se convierta en vapor En cambio El peróxido de hidrógeno Necesita apenas 30 grados Para que se inicie A volatizar Para que se inicie A convertir también En vapor ¿Listo? Es como el alcohol ¿Han tenido un tarro De alcohol? ¿Han limpiado Con alcohol? Sí ¿Listo? Ustedes aplican Es mejor El alcohol antiséptico Por eso El alcohol antiséptico Se evapora muy rápido Apliquen alcohol Sobre una superficie Que quieran limpiar Y verá que al momentico Ya no van a encontrar nada ¿Listo? Hagan ese proceso Apliquen alcohol Sobre la mesa Vean después la mesa Y en la mesa Ya menos de nada Ya no hay alcohol Algo diferente con el agua Se moje con agua Algo ¿Cierto? Y se va a demorar Siempre su tiempo Pero haga ese mismo Proceso con el alcohol Por ejemplo Si usted deja un tarro De alcohol destapado ¿Cierto? Después Entre al momentico A la hora Y verá que ya no va a encontrar La misma cantidad Que tenía en un principio Listo El alcohol Se evaporiza rápidamente Lo mismo pasa con el hidróxido Por eso hay que tenerlo A esa temperatura Bueno chicos Una pregunta ¿Profe? El removador También se evapora rápido ¿No? Los removedores Esas sustancias Así son muy volátiles Entonces Se rápidamente Se vaporizan Si usted no las mantiene Tapadas o selladas ¿Listo? No les voy a explicar más No sé si hayan más preguntas Del tema Porque Pues ya nos quedan Seis minuticos Y en seis minuticos Pues no No haríamos gran cosa Entonces ahorita Que volvamos Si ahorita tenemos Otras clases ¿Cierto? Si Si Ahorita que volvamos Ahorita que volvamos Ahorita que volvamos Después del descanso Continuamos con Con el otro tipo de ácidos ¿Listo? Con los Hidrácidos Listo Listo chicos No sé si hayan más preguntas ¿Hay más preguntas? Profe ¿Qué es Líquidum? Líquidum ¿Es qué? Líquidum Parafium Parafinum Líquidum Es un composto ¿Dónde lo están diciendo? Un loco Es una planta Una planta O sea Eso proviene De una planta Pues Está Vendiendo El Quita El malte Y se llama Aceite Parafina ¿Listo? Aceite De parafina Recuerden que las parafinas Bueno Depende del origen Algunas pueden provenir De plantas Algunos aceites Pero en este caso Como dice Parafina La parafina Es una sustancia Derivada del petróleo ¿Listo? Del petróleo Ojo ahí Del petróleo Entonces Es supremamente Por eso dicen Que todos estos productos De belleza No sé si ustedes Han tenido clases De esto Les han enseñado Alguna vez O han visto Por internet Que el petróleo El petróleo Es una sustancia ¿Cierto? Que extraemos Del subsuelo A grandes distancias Que toca perforar Extraer Y que se convierte En varios productos ¿Cierto? Sí, profe Si no estoy mal Eso dura Alrededor como De 30, 40, 50 años Entonces Por ejemplo Por ejemplo Se usa para producción De gasolina Aceites Y otra aplicación Plásticos Sí, los plásticos Las bolsas Que ustedes tienen En este momento Están hechas Su ropa muchas veces Cuando la tela Es sintética ¿Cierto? Ustedes pueden ver En la tirilla De su ropa Miren la ropa ¿Cierto? Por un momentico Miren las tirillas Si dice poliéster Cierto Sintético Eso es un derivado Del petróleo Su ropa Está hecha A partir de petróleo ¿Listo? Ahora, por ejemplo También se hacen Productos cosméticos Como el que nos estaba Nombrando Dira ¿Listo? Los productos cosméticos También están hechos De derivados De las pestaninas Algunas bases Bueno Esmaltes Removedores Varias cosas Tienen derivados Del petróleo Entonces, ojo ahí Esa sustancia Que nos nombró Dilan El parafinum Líquidum Es un derivado Del petróleo ¿Listo? Que se le aplica A esos productos Cremas hidratantes Maquillaje No sé O sea Que si hay mucho calor Se puede incendiar ¿Eso? O sea ¿Es lo primero Que se incendia? O sea Si hay mucha Digamos Mucha Mucha calor En la parafina ¿Se incendia? ¿O qué le pasa? Bueno Dependiendo Si es el producto Que tiene Por ejemplo Dilan Que está combinado Con otras cosas ¿Qué producto es Dilan? Dilan Es un remover de esmalte Lancer Un remover de esmalte Listo Entonces ojo Muchos de estos productos Precisamente Traen en sus indicaciones No acercar al fuego ¿Cierto? No sé si en el de Dilan Diga eso Sí Precauciones Precauciones ¿Y qué dice en la precaución Dilan? Dice No acercar al fuego directo O de la llama Mantener fuera De alcance de niños Listo Bueno Primero lo de los niños Porque lo pueden desaparecer Lo pueden y eso es totalmente tóxico Lo segundo El fuego Eso responde a la pregunta de Miguel Listo ¿Sí ves Miguel? Entonces son Cierto Al ser aceites Fácilmente Pueden Cierto Reaccionar con fuego Con fuentes de calor Fuego Y ser inflamables ¿Listo? Entonces ojo ahí Profe Sí Manuel No mentiras Manuel No es ¿Cómo es que te llamas? Manuel Listo Cuéntame Profe Pero entonces ¿Cómo hace años haciéndose el maquillaje con amoníaco? Todo eso es supremamente malo El maquillaje es demasiado No es cuestión de que molestar a las personas que se lo apliquen Cierto Tanto niñas como caballeros Porque hoy en día pues lo vemos en cualquier lado Eh Si no es Es cuestión de molestarlos De decirles No lo hagan y ya Sino de Mire todas las consecuencias que trae El usar esos productos como usted Como el que nombraba el amoníaco Es una sustancia totalmente tóxica para el cuerpo ¿Listo? Y aplicar eso en tejidos como la piel Que son sensibles La piel es supremamente sensible ¿Cierto? Pues afecta ¿Cierto? Posteriormente Produciendo puede ser enfermedades ¿Cierto? Ustedes ven las personas que se maquillan demasiado Ya cuando están viejitas Y la piel es toda ¿Cierto? No es Es fea Todas sensibles Visualmente no se ve bien ¿Cierto? Se ve degradada Se ve con edad Debido a eso ¿Cierto? Y aparte la sustancia en sí misma es peligrosa Esas sustancias no son biodegradables O sea no se degradan Debe pasar mucho tiempo Muchos años Para que esas sustancias se degraden ¿Sí? Entonces afectan tanto al ambiente Como al ser vivo En este caso a las personas Y aparte pues no sé si Lo que se Si ustedes vieron el video del conejito En el que probaban Sí Exacto Entonces también están También están esas cosas Que por ejemplo Esos productos son testados En animales Son probados en animales ¿Sí? Algunos No estoy diciendo que todos Porque hoy en día pues ya no Se ha generado más conciencia Se ha tomado más conciencia Respecto a eso Chicos descanso Chao Ahorita discutimos más sobre el tema ¿Listo? Chao profe Está bueno el tema Chao Juiciosos Chao profe Chao profe